... ... ... ... ... Si me hubiera perdido mis proyectos, no hace falta por ahí, pero ella nos enseñó que esto hacía falta. Sí o sí. ¿Verdad, Rocío? Sí, sí. Bueno, yo... ... ... ... ... En el segundo lugar lo que quería decir es muchísimas gracias a todos porque hoy es un día muy especial para mí porque se ha hecho realidad un sueño que yo veía muy difícil de cumplir y gracias a este sueño pues miles y miles de niños pueden disfrutar de un espacio libre en el hospital entonces gracias a los millones de granitos de arena que hemos formado en una montaña enorme pues se ha hecho realidad un sueño que para mí es muy importante que se cumpla